ya nos faltan pocos vídeos para terminar el mini curso de esta plataforma learning apps y vamos a iniciar sesión ya saben que es lo primero que tenemos que hacer y vamos a crear una aplicación la aplicación que corresponde ahora es juego de parejas vienen algunos ejemplos en otras palabras memorama vamos a ver otro ejemplo una ambulancia otro ejemplo ibis morito vamos a crear nosotros una aplicación nueva vamos a ponerle título es educación física encuentra las parejas y podemos escoger el tipo de fichas hay medianas grandes y pequeñas vamos a dejar en medianas vamos a seleccionar el primero una imagen yo tengo aquí algunas imágenes vamos a seleccionar por ejemplo esta y aquí vamos a seleccionar o vamos a poner una palabra de manera que esa relación vamos a añadir otro elemento otra imagen seleccionó de las que ya tengo añadimos otro elemento y así sucesivamente voy a agilizar un poco el vídeo vamos a ver yo Gracias por ver el video. Aquí dice ocultar las parejas resueltas. Vamos a ocultar fichas cuando ya se resuelvan. Y ahora vamos a finalizar edición y mostrar vista previa. Encuentra las parejas. Ok. Y empezamos. Por ejemplo aquí ya encontramos una. Y desaparece en la que hayamos encontrado. Y así vamos a ir buscando las demás. Vamos a guardar la aplicación. Ya que guardamos la aplicación venimos a esta parte. Recuerden que aquí tomamos este enlace y es el que le vamos a enviar a los alumnos o a nuestros compañeros maestros. Y ya ellos van a visualizarlo de esta manera. En la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes puedan utilizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!